Quiero pedirle un aumentito del 2%. ¡No te achiques y pide más! Como cuando pides un Steakhouse Esti de Burger King. Extra gruesa, a la parrilla y desde solo $3.99. ¡Mereces más! Mejor dame el 15%. Sí, sí. Y la foto de su hija. Las Steakhouse Esti Burgers de Burger King. Con ricos ingredientes y 30% más carne que las Angus Burgers de McDonald's. Desde solo $3.99. A la parrilla. ¿Todo te gusta? En Burger King.